¡Clara! ¡Ay, Antonio, que lo parió! ¿Pero qué me quiere matar un paro cardíaco? ¡Por favor! ¿Qué son esas cajas? Eh, no, son... Yo le tengo que dar explicaciones a usted. Ropa, que tengo que regalar. Estas cajas no pueden quedar aquí. A ver si me explico, Antonio. No las estoy estivando. Simplemente es un segundo hasta que las llevo al auto. Nada más que eso, ¿eh? ¡BENICIO! ¡Vamos! ¡Que sigamos tarde! ¡Epa, epa! ¿Qué son esos gritos? ¿Qué pasa? ¡Ay, la bendición de los hijos míos! ¡Vamos! ¡Va, pará! ¡Pero vamos! ¿Pero podés esperar un toque? ¿Un toque? ¡Un toque, te dicen encima! ¡Un toque los menucrados! ¡Vamos, Sebastián! ¡Pará! ¡Dejá de gritar! ¡Parece la abuela! Hola, chiquitita. Hola, mi chiquitita. Hola, hola, hola. Hola, no te extrañé. Sí, bueno, bueno, bueno. Yo también te paqueamos. Hola, Camila. Hola, Clara. No, perdón. No, bueno, bueno. ¿Van al colegio? ¿Van a ser tarde? Por favor, vamos. No, hoy entro más tarde. Me acordé que había jornada de capacitación docente. Listo, entonces yo no voy. Solo para secundario. No, no, pero vos sabés que tu hermano solo no puede ir. Dale. Si querés lo llevo yo. No, 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 querida. No, no. Viniste a ver a tu papá. No, no, no hay problema. Se queda todo el día conmigo. No hay drama. Aparte, le encanta manejar. Sí, yo soy el mundo. ¿Le gusta manejar la camioneta de papá o no? La primera, para adentro y para abajo. Y la primera que viene al fondo. ¿Ya ha sido como el primero? Fuente, digo, entame. Valdá despacito. Voy a tener que ir con ellos, ¿eh? Acabas de decir lo contrario. Sí, pero no escuchaste. Está parculcando y no los voy a dejar solos. No le entré a la primera. Tienes razón, tienes razón. Vamos. Vayan despacito, ¿eh? Por favor, te lo pido. Mirá que es lo único que tengo. Además de vos, que sos el amor de mi vida. Por favor, ¿eh? Chau, vayan despacio. Las cajas estas las metemos adentro, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¿Qué pasó? Nada. Poniéndonos en orden de jerarquía. Ah, bueno. A la ascensión. A la ascensión. A ver. Yo no voy en la ascensión, ¿eh? Te dejo las cajas en la ascensión y bajo por la escalera. Sí, sí, sí. Sabemos de tus problemas. Ningún problema. No.